Descuartizando pensamientos Descuartizando pensamientos Descuartizando pensamientos Descuartizando pensamientos Descuartizando pensamientos No te tenemos miedo, hijo de puta No te tenemos miedo Hasta dos Tú pensás que queremos vivir Te queremos ver Morir Siento sangre Siento sangre La concha tumbada voy a destrozar Esa caga del cerebro Que te guíe en coria de Personas, vomito, trofeto Y hay una huella que es la enferma de esta sociedad Es gente como un juego de tos Cuento todo Palazos de hacer mi freno Destrozaré esa conciencia Totalidad, inmortal Baja la de rodillo Brato y para Golpe y marchita su Golpe y marchita su Golpe y marchita su Derramaré Esos sesos En el cielo Derramaré Esa mierda De tu cabeza Estás limpio No tengo ciencia No puro palo Vete con el suelo Estás limpio No tengo ciencia No puro palo No tengo ciencia No tengo ciencia No tengo ciencia De tu cabeza Es la corchipumada Esa vez compas El cerebro que te guíe Es gloria En las personas, vomito, atchocento Si hay una huella que me enfrenta en tu sociedad Es que estoy como tu weón Me traigo un patatobo, me la supongo que es alquilo Te cuantizaré, se aconciese en mi brutalidad Más clara y rápido, me he firmado en el golpe y machetazo Más clara y rápido, me he firmado en tu sociedad